¿Quién iba a creer que hace cuatro meses venimos a este lugar? Y encontramos el Kinder Rosa Madrid prácticamente en ruinas, destruido, sus pupitres. Los niños sin ninguna esperanza de que les pudiera hacer un nuevo Kinder. Y gracias a la sensibilidad de la embajadora Laura Dogu, de Estados Unidos, y también grupos de empresarios y amigos que dijeron presente para reconstruir este Kinder Rosa Madrid, lo demolimos completamente. La embajada de Estados Unidos no tardó ni tres semanas en mandarle unos materiales. A través de la embajada de Estados Unidos, hoy tenemos una obra hermosa que no le ha costado ni siquiera un centavo a los impuestos municipales. Este Kinder realmente es una hermosura para todos los niños de esta zona vulnerable, de lo que es Lomas del Carmen. San Pedro Sula, la ciudad que más avanza, la ciudad de los emprendedores, agradece a la embajadora Laura Dogu por todo su apoyo. La embajadora Laura Dogu. La embajadora Lauraهم. El medical.